¿Y qué vas a hacer? Vamos a meterle el condón totalmente en su dedito. Ok, bueno, entonces vamos como a frotar el dedito con el condón. Agárrame el teléfono. A ver si no se rompe. Esta es la prueba de fuego, amigos. ¿Estás segura? Estoy muy segura. Yo no lo haría de fuera de mi teléfono. Van a ver, van a ver, tranquila. Tranquila, Kim. Todo va a estar bien, amiga. Nosotros te vamos a curar. ¡No me hagas! ¡Ah, ya! ¡Amiga, estás bien! ¡Dios mío! ¡Me pegaste! ¡Qué curioso! Tengo una solución para eso. No te muevas. Iré por el... Ok, casi no hay algún problema. Hola, amigos. Yo soy Celegrini y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me acompañan Andrea Zúñiga. Hola, hola. Y Kim Chantal. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hacer unos trucos de supervivencia con condones. Ustedes saben para qué se utilizan los condones, ¿verdad? Sí. Para cuando tienes relaciones sexuales, proteger. Estrellita. Sí. El día de hoy vamos a darles otros usos. ¿Les conocen también ustedes otros usos? Yo no. ¿No? Un jefe de Globo. Pues sí, creo que sí. El reto del condón. En algunos conciertos. O me quedé arriba de mi nariz. Ah. Y sacártelo por la boca. Ok, no. El día de hoy no vamos a hacer eso. Pero vamos a aprender, o más bien les voy a enseñar unos trucos pues de supervivencia que los pueden sacar de cualquier emergencia para que se les queden bien grabados y lo puedan utilizar. ¿De qué nos sirve un condón para hacer fuego? Pues lo único que tenemos que hacer es meterle hojitas secas. Ahí aviéntalos. Aquí tenemos la bandeja. Y este también se hace en el exterior para que no lo vayan a hacer dentro de casa. Y recuerden que solamente se hace si es una emergencia, si necesitan hacer fuego. Esto, amigos, les puede servir por si quieren hacer una fogata pero no les sale o si quieren prender el asador para hacer la carnita asada que se va a hacer o no se va a hacer, pues también esto les puede servir porque prende muy fácil. Y va a estar encendido por un muy buen rato, amigos. Por eso les decía que entre más hojitas le pongan pues va a durar más, va a haber más fuego y va a ser mucho más útil. Este me comprende. Sí, es increíble. Ahora. Ahora vamos a bailar alrededor de él. Ahora lo vamos a apagar para no... ¿Puedes proteger tu celular o hasta tu reloj de el agua con un condón? ¿En serio? En serio. ¿Se puede tomar fotos o solamente se protege? Se pueden tomar fotos. A ver, a ver. ¿Quieren ver? Bueno. ¿Quieren poner su celular? El tuyo. Ya sabía. No hay problema, amigas. Estoy segura que este truco funciona, entonces... A ver. Bueno, aquí está mi celular, entonces vamos a empezar con él porque obviamente les voy a demostrar a estas escépticas que funciona este truco. No quise... No lo ves, creo. Entonces vamos a ver. Es más, tú me vas a hacer los honores. Agárrame el teléfono. A ver si no se rompe. Ok, muy bien. ¿Y ahora? Y ahora... Vamos a amarrarlo para que no le vaya a entrar el agüita. Ok. Para empezar, lo pueden seguir usando sin ningún problema. O sea, pueden meterse a fotos y pues tomar una fotito. ¡Ay, borrón! Pero lo importante aquí no es tanto que pues nos podamos tomar las fotos, sino que Andréa, me puedes pasar eso. Esta es la prueba de fuego, ¿Estás segura? Estoy muy segura. Yo no lo haría de fuera de mi teléfono. Van a ver, van a ver. Tranquila. Y ahorita se empieza a meter la voz. Mira, no, no, no. Para nada. Vamos a sacar el celular totalmente seco. O sea, de por sí es repelente entonces si ves, el agua le está escurriendo por fuera porque no le entró absolutamente nada por eso hay que cerrarlo súper bien y de hecho ¿me puedes prestar tu reloj? Yo todavía no confío tanto. Miren, amigos, este es un reloj muy importante para Andréa y está confiando en este truco. Vas a ver que no te vamos a desfeccionar. Así que confiando no tanto, pero ciegamente está confiando. Hay que calarle. Dios, estoy más preocupada por Andréa, quebrale el pinche reloj. La cara, la cara. está bien, son cosas materiales, no importa. Bueno, ya hicimos las pruebas de fuego. Le entró agua. No, no es cierto, es broma. Se hizo tal vez. No, no le entró, es broma. A ver, ¿y qué es esto? Es por fuera. Ya está mojado. Ya no. Mira, ¿tú qué tienes las manos secas? ¿Está mojado? No, no está mojado. Está totalmente. Está lubricado, pero mojado, no. A ver, muévelo. Y mira, mi celular. Está apagado. Me acaba de llegar un mensaje, lo puedo abrir y puedo estar así de que en la alberca. Bueno, no sé, si es de supervivencia, amigos, se lo pueden llevar hasta el bosque en el río. O sea, yo sé que suena muy extremo, pero al final de cuentas es usos que le puedes dar el condón en situaciones de emergencia. El siguiente truco va a ser como para primeros auxilios. Por ejemplo, si ustedes están en la selva o en el bosque y se cortan o ni siquiera, si están en la calle y de repente se cortan y tienen pues una herida, señora herida, lo que pueden hacer es protegerla con un condón. ¿Por qué? Porque están estériles, están limpios y no te van a contaminar la herida. Vamos a hacer la prueba con Kim. Haz de cuenta que Kim se acaba de cortar súper terrible. Se lastimó. Se lastimó súper feo. Entonces, para evitar que 15 de sangre, claro, vamos a necesitar pues... Estás bien, todo va a estar bien, amiga, todo va a estar bien, resiste. Ya llegamos, ya llegó la ayuda. Una gasita estaría de lujo, vamos a cubrir la herida, pero para que no siga sangrando y para cesarlo, vamos a cubrirlo totalmente con un condón, amigos. Esto tiene que ser muy rápido, pues es uno de los primeros auxilios. En dado caso que no tengas las manos limpias, puedes utilizar el condón como guantes estériles. Y hay dos aplicaciones del condón en una. Ok, muy bien, ya tiene su guantecito, Andrea. Ya tiene su guantecito, ya está estéril su mano para poder cubrir a Kim. A ver, Kim, te voy a salvar, ¿ok? Ok. Tú no te preocupes, tranquila, Kim, todo va a estar bien, amiga. Nosotros te vamos a curar. y ahí ya me sangré, amigos. Yo ya morí, yo ya morí ahí. Lo importante es la aplicación. A ver. pero entonces tú también tendrías que utilizar otro guante. Sí, claro, ahorita yo estoy ayudando. Ok, a ver, yo lo quiero hacer solito. Venga. Ok, salvo a Andrea, por favor. Ya te está cambiando el color, ya te estás tomando morada. ¿qué pedo? Me miro morada, güey. Sí, esa herida no era tan grave, pues a causa del condón. Voy a perder la mano, güey. Che, patrón de puerco en el supermercado, güey. En pinches cabenche. Ok, entonces ya vieron dos aplicaciones del condón, una como guante estéril y otra como protector de una herida para que no se te infecte. Claro, que es en lo que llegas al hospital, amigos, porque no te vas a quedar con el condón ahí todo el día, ya no se curó así, ya no, no, lo siento, Kim, te lo tenemos que quitar. Por favor, señorica, háganos los oídos. no. Ay, no. Muy bien, amigo. ¿Ya te sientes mejor? Ya me siento curada. Oigan, ¿a ustedes les ha pasado que con un anillo que les quede chiquito, se les queda atorado y no lo pueden sacar? Es muy doloroso. Yo, incluso hasta se me había sumido el dedo de aquí porque lo tenía muy apretado. Ay, ¿en serio? No, pero ya, mira, de aquí se me ve como... Sí, es cierto, oigan, eso está súper peligroso y aparte es como muy desesperante, ¿no? Que no te lo puedes quitar. Bueno, pues con un condón te lo puedes quitar súper fácil, ¿quieres ver? A ver. Vamos utilizando este, yo creo que nos va a quedar súper chiquito. Ok, ahí está atoradito, miren, no puede salir bien. Ok, vámoslo intentando ahora. ¿Y qué vas a hacer? Vamos a meterle el condón totalmente en su dedito. ¿Sí te cabe el dedito? Ay, ok. A ver, bueno, entonces vamos como a frotar el dedito con el condón. Ajá. Muy bien. Ay, no, bueno, porque me ves así. Es para sacarte el... La presta. No manches, ve qué fácil. Uy, súper, súper fácil, ¿salió y te dolió? No, a ver, ¿por qué no lo haces? Ah, ok, ok. Cool, me gusta, muy padre. O sea, por si alguna vez se les llega a atorar un anillo, lo único que tienen que hacer es un condoncito nuevo, lo frotan en el dedito y... Y si no más te gusta, o sea, se crean. Bueno, podemos hacer unas liguitas para el cabello de un condón pueden salir demasiadas. ¿Quieren ver? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Todo este condón nos puede servir para sacar muchas liguitas de él. A ver, ven, André, voy a hacer dos colitas. ¿Aca? Sí, sí, sí. Ella sí, sí. A ver, nosotros te vamos a peinar. Tú le haces una y otra, ¿verdad? Miren, aquí hay una liguita y sí están muy resistentes, ¿eh? Más que quede fea ahí, las rojas. Ahorita igual te las quitamos. Son giguitas, Ya salió otra liguita. ¿Qué tal me veo? Sí, es cierto. A ver, ven, Andréa. A ver. Miren. Está para juntar todos los lápices y si usted no sabe cómo juntar tus lápices, agarra un control. Para que no se le pierdan. Ahí está. Una técnica, ¿eh? Qué buen truco. ¿Técnico o técnico? Pues qué buen truco. Qué buen truco, la verdad. A mí para lo que más se me hace útil es obviamente para agarrarte el cabello porque yo siempre me lo quiero agarrar y no tengo liguita, pero otra cosa que se me hace súper útil es amarrar los cables, ya sea de los audífonos o los cargadores porque ya saben que esos luego están todos estorbosos en la bolsa y andan por todos lados. Miren, por ejemplo, aquí está el cargadorcito, entonces agarramos la liguita hecha con el condón y ya mira, ya lo tenemos como más organizado, así se va a quedar, no se va a romper porque pues son muy resistentes, entonces está súper bien, ¿no? Sí, me gusta la técnica esa. Y por último, pero no menos importante, otra utilidad del condón es como desinflamatorio, ya saben que a veces cuando los niños se caen o nosotros también los adultos nos pegamos en la cabeza o en algún lado, nos ponen un hielito para que no se inflame esa herida, en un esguince te recomiendan ponerte hielos para que baje esa inflamación, ya ves que a veces con los golpes en la cabeza te ponen esa cosita helada, entonces pues vamos a aplicarlo de una manera original, ¿está listo? A ver. ¡No me ha dicho que es la cabeza! Amiga, ¿estás bien? ¿Te pegaste? ¡Qué curioso! Tengo una solución para eso, ¿eh? Me pegaste a veces. Iré por él, ¿ok? Siéntate. De verdad, no te muevas. Estoy bien, sí. Sujétate a la cabeza que no sangre. Andrea, rápido, es una emergencia. No hay sangre, simplemente creo que se me está inflamando. Ok, muy bien. ¡Oh, no, no! Espérate, poco a poco se te va a ir desinflamando. ¿Mejor? Mucho mejor. ¡Qué fácil! Podemos utilizar un condón congelado para este tipo de situaciones, ya sea para el niño que se cayó, ya sea para la señora que se esguinzó, que la amiga que se cae en la silla. Y cuando estamos agarrando, incluso esto se me hace muchísimo mejor, más que ponerte nada más el hielo, así, ¿sabes? Eso se me hace... Sí, o sea, también lo puedes envolver, como decías tú, que te afecta mucho el frío, lo puedes envolver en un trapo o en una toalla para que no sientas tanto el golpe del frío directamente con tu cuerpo. Sin embargo, pues lo pueden utilizar en este tipo de... ¿Cómo se ve? Me gusta. Incluso tiene hasta ahí justo. Yo puedo decir que este fue mi favorito y el que más me sorprendió y el del fuego. ¿Cuál fue tu favorito, Andrea? La verdad, mi favorito fue el de las hojas. ¿El de las hojas? ¿El del fuego? Ah, pues igual. ¡Qué mola! Los favoritos fueron el de los guantes estériles y el de la... el protector estéril, pues también eso se me hace como muy importante para la salud. O sea, creo que se me hace muy, muy básico porque muchas veces no tenemos esas cosas a la mano. Así es. Amigos, espero les hayan gustado mucho estos trucos. Así que ya saben, la próxima vez que salgan no lo hagan sin sus condones, pues no saben de qué apuro los pueden sacar. Déjenos en los comentarios qué truco les gustó más, cuál creen que les servirá más o qué otros trucos les gustaría que hiciéramos. Si les gustó este video, no olviden darle pulgar arriba, suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, nos vemos a la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete!